Hola amigos, seguro que a muchos de vosotros os ha pasado que si habéis dejado las pilas puestas en un aparato electrónico, os ha pasado esto. Pueden ocurrir diversas cosas, una que el líquido de las pilas se salga y deteriore la electrónica del aparato, o que los contactos, como en este caso, se oxiden, como estáis viendo, y queden inservibles. Fijaros en este lado, aquí todavía se aprecia el líquido de las pilas, y luego el contacto se ha oxidado por completo. En algunas ocasiones, estos contactos se pueden limpiar y pueden quedar bien, pero en otras, como en este caso, es necesario sustituirlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Para la reparación vamos a utilizar las siguientes herramientas. Unas tijeras de electricista, un destornillador plano, un destornillador de estrella tipo Philips. Para sustituir los contactos de las pilas, vamos a utilizar un viejo portapilas, que tengamos de algún juguete o similar. Un poco de cinta aislante, un soldador para electrónica, un poco de estaño y pasta para soldar. El primer paso es desmontar el aparato electrónico con los contactos dañados. Quitamos la tapa del portapilas, y a continuación vamos a quitar todos los tornillos que tenga. Fijaros que muchas veces los tornillos vienen ocultos, o dentro del compartimento de las pilas, o bien con una pequeña etiqueta de papel que tapa el tornillo. Por lo tanto, quitamos los tornillos. Extraemos la tapa con cuidado. Vamos a dejar esto por aquí, y esto otro aquí. En este caso, los cables son del mismo color. Vamos a identificar cuál es el negativo, y lo vamos a marcar con un trozo de cinta. El negativo es este contacto, que lleva aquí un muelle. Por lo tanto, sabemos que es este. Y lo colocamos para identificar el cable que va al terminal negativo. Una vez identificados los cables, cortamos. Y ahora tenemos que extraer los contactos dañados. Para ello simplemente endertamos estas pestañas de metal. También vamos a presionarlos aquí atrás, en las pestañas, para elevarlos. Si vemos que estas pestañas tienen mucho estaño, lo que podemos hacer es directamente cortarlas, para que permitan al contacto salir libre. Y este contacto ya lo tenemos fuera. Fijaros en lo deteriorado que está, completamente oxidado. Vamos a extraer el otro contacto de la misma manera. Este otro contacto estaba todavía aún más deteriorado, como estáis viendo. Fijaros la cantidad de óxido que ha dejado aquí, y que ahora vamos a limpiar. Vamos a retirar a continuación estos contactos. Este contacto lo que hace es conectar las dos pilas en serie, de manera que aquí tengamos tres voltios. Y aquí lo tenemos. A continuación voy a limpiar todo este óxido que se nos ha quedado aquí, y el compartimento del portapilas. Vamos a extraer los contactos de este portapilas. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si estos contactos se adaptan bien a este portapilas. Y si no es así, lo que vamos a hacer es recortarlos con las tijeras hasta que el tamaño sea el adecuado para la nueva ubicación. Para poder utilizar este otro, lo primero que tenemos que hacer es cortar el contacto justo por la mitad. Para luego situarlos en las ranuras que estamos viendo aquí. Por lo tanto, con las tijeras de electricista o simplemente unas tijeras corta chapa, vamos a cortar el contacto por la mitad. Una vez cortados, quedan de esta manera. Tener mucho cuidado con los bordes, porque pueden ser cortantes. Y ahora vamos a comprobar si se ajustan al tamaño del nuevo portapilas. Si no es así, volveremos a cortarlos para adecuarlos a ese tamaño. Este entra perfecto en su posición. Y ahora vamos a probar con el contacto negativo el que lleva el muelle. Este entra un poco más justo, por lo tanto voy a tener que cortarle un poco. Probamos ahora. Y ahora entra perfectamente. Fijaros, he pasado el cable del terminal negativo a través del hueco del portapilas. Y ahora lo voy a soldar al terminal del muelle, que es el negativo. Para soldarlo más cómodamente, me voy a ayudar de este brazo articulado con dos pinzas de cocodrilo que me permiten sujetar las piezas y el cable mientras realizo la soldadura. Aplicamos un poco de pasta para soldar y calentamos. Con eso sería suficiente. Ahora lo dejamos enfriar sin soplar para que el estaño cristalice convenientemente. Realizamos exactamente la misma operación con el terminal positivo. Y ya está realizada la soldadura. Con eso será suficiente. Ahora solo nos queda volver a colocar los contactos en su posición original. Podemos utilizar un poquito de pegamento, como comentamos anteriormente, o simplemente para que se queden fijados en la posición que deseemos. Podemos doblar la esquina en este punto, como estamos viendo ahí, de manera que haga presión contra el plástico y se quede sujeta. De esta manera nos va a costar un poquito más introducir el contacto, pero podemos ayudarnos de un destornillador. Teniendo la certeza de que se va a quedar bien fijo. Como estáis viendo, esa es su posición. Ahí ya tenemos el nuevo contacto instalado. Colocamos también el contacto positivo. Y el trabajo está finalizado. Tenemos los nuevos contactos instalados en la posición opuesta. Estos van conectados el uno con el otro, para que las dos pilas trabajen en serie. Y nos proporcionen un voltaje de 3 voltios. 1,5 de la primera más 1,5 de la segunda. Cerramos el aparato electrónico, teniendo cuidado de no pillar ningún cable. Y colocamos todos los tornillos. Acabo de colocar otra vez todos los tornillos en la máquina, para colocar la tapa, como estáis viendo. Y este es el resultado final. Los contactos nuevos quedan perfectamente integrados en el portapilas. Y ahora vamos a probarlo. Colocamos la tapa. Y esto ya tiene muy buena pinta. Se acaba de encender la pantalla. Se acaba de reiniciar, como habéis visto. Ahora se queda la pantalla en blanco. Le damos a On-Off. Nos muestra aquí la hora y el nivel. Le damos a Start. Y funciona perfectamente. Bueno amigos, como siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Yo me quedo disfrutando de este juego vintage hasta que se lo devuelva a su dueño. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!